¿Qué es la estrella de las películas? De lo que viene a ser todo el devenir cinematográfico es precisamente Jean-Claude Carrier. Me parece que es un trabajo que puede ser interesante para el público muy versado en el cine, en el trabajo de Luis Buñuel, en el trabajo de Milos Forman, otros directores de los que ha sido colaborador. O el público que va al cine y necesita saber qué onda, ahora sí que diciéndolo coloquialmente, con un escritor de cine, con un guionista de cine. Él, en esta metáfora muy bella de que los 250 metros son la distancia entre el lugar donde nació y el lugar donde será enterrado, allá en su natal, Francia, se abre de repente un abanico gigantesco, un viaje de 360 grados por todo el planeta. Vamos a Francia, vamos a los Estados Unidos, vamos a México, vamos a muchos lugares en donde Jean-Claude cuenta sus historias, cuenta sus anécdotas con personajes a los que ha querido mucho, que lo han admirado mucho, así que de lo que es la primera vez que supe de Jean-Claude a este documental, bueno, me llenó en un 100% de conocimiento y de cariño por él y por su trabajo. Mira, a mí me gustó, y puede que no sean de sus grandes, grandes trabajos, pero me gustó Sirano de Bergerac, porque era llevar a la pantalla un trabajo muy destacado a nivel literario, que ya había tenido otras versiones en el cine y que era muy conocido, pero en realidad de sus trabajos originales, ese oscuro objeto de deseo o bella de día. Está presente la cámara y la lente de Juan Carlos Rulfo, que es muy sutil para fotografiar. Como artista de la lente, Juan Carlos Rulfo tiene la virtud, en este documental en particular, de que no acosa a Jean-Claude. No se ve incómodo, no se ve presionado, en algún momento parece que está solo, que nada más está con nosotros del otro lado de la cámara. Habla con confianza, habla con soltura, y esa es una gran virtud del trabajo de Juan Carlos Rulfo. La delicadeza con la que maneja la cámara, la delicadeza con la que va detrás de su personaje, siempre respetando su espacio, e incluso haciéndolo que baje la guardia, que se haga vulnerable, que hable de lo que él quiere hablar. El ser el gran contador de historias, primero de una etapa muy brillante de un cineasta, muy brillante, muy importante en la historia del cine, como es el caso de Luis Buñuel. Y segunda, el encontrar, el saber que en todo hay una historia. Creo que el mejor momento para demostrar eso es cuando camina entre las mariposas monarca, allá por Jungapeo, Angangueo, en esta frontera entre el Estado de Michoacán y el Estado de México, que va en la época de la migración de la mariposa monarca, y las ve con toda su belleza, y dice, en cada una hay una historia. Personalmente, para mí ese es el legado de Jean-Claude Carrier, probablemente hay otros, probablemente hay una gran influencia suya en otros contadores de historia, pero cuando estamos pasando una época del cine en la que se refritean historias, en la que se repiten películas, se repiten series de televisión, en la que se sacan spin-offs de personajes ya conocidos, de historias ya conocidas, y llega alguien que te dice, no, todavía hay historias, todavía hay cosas que contar, y siempre habrá cosas que contar. Hasta en una mariposa que ha atravesado miles de kilómetros para mantener el ciclo de la vida, yo creo, para mí, ese sería el gran, el gran, gran legado de Jean-Claude Carrier. ¡Gracias!